Para mí el tema de la basura es un tema que venimos tocando hace muchos años y que es una autoridad de aseo que las cosas no le salen bien y si no te salen bien las cosas es porque algo te estás haciendo mal. Definitivamente que es un caos actualmente y no de ahora, de hace mucho tiempo la recolección de la basura. Yo secundo la palabra de los colegas que me antecedieron y como miembro de la comisión de aseo yo insisto, señor presidente, y quiero que esto conste en acta, porque soy uno de los primeros interesados en que la autoridad de aseo pase nuevamente a ser municipalista, que pase al municipio de Panamá. Pero me gustaría que en la comisión que yo represento, que es la comisión de aseo, veamos los métodos, las fórmulas, qué debemos hacer nosotros como concejales del Distrito Capital los 26 concejales uniendo la fuerza para ver cómo vamos a la asamblea, cómo gestionamos una ley que nuevamente la autoridad de aseo pase a los municipios y que a través del municipio la recolección de la basura pase a las juntas comunales con el equipo y el personal y los recursos para que podamos ver un cambio en la recolección de la basura a nivel de la capital. Porque es el único lugar en todo Panamá que tiene este problema, la ciudad capital porque es el único lugar que existe la autoridad de aseo. En los otros lugares no tenemos esta clase de problemática y si hay son mínimas. Entonces tenemos que unir la fuerza, nosotros los ediles, los concejales, y reunirnos, no solamente hablar y quejarnos, sino reunirnos y usar la fuerza que tenemos como concejales y gestionar ese proyecto a futuro de que la autoridad de aseo pase al municipio. Porque si no, todo el tiempo nos vamos a estar quejando, quejando, y la afectación que estamos teniendo con la protefacción de la basura y con todo el daño que se está haciendo en los diferentes corregimientos y con el crecimiento del dengue y la salud de nuestra población. Así que eso se debe hacer, pero no solamente hablando, es diciendo y haciendo, como dice un colega por ahí. Saludos.